Es una danza que recoge la vivencia y el amorío de los mozos y mozas del distrito de Santiago de Pupuja. Danza que... Señoras y señores, el abrigo del respetable público, el aplauso espontáneo. Señoras y señores, suplico recibirlos con fuertes votos de aplausos y, cómo no, mostrando su poderosa vara, nuestro gran amigo Manco Capa. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Música Trabajo difícil para los miembros del jurado cualificador, señoras y señores. Música 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 Música